Buenas tardes. ¿Quieres? Buenas tardes. ¿Te lo sé yo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y en esa casita me acabo de hacer la de manejo? Cuidate. No me aguanto. ¡Ay, te puedes quedar! ¡Hasta verte! ¿Te quiere dejar algo mal? ¡Te parece que te puedes quedar por mal! ¡Buena señora de la vera! ¡Savio! ¡Adiós! ¡Dios maldito! ¡No te creas que estás muy viejo! ¡Qué gordito! ¡Ese es cuando yo le digo! ¡Oye! ¡Más viejo que mi papá! ¡No, no! ¡Y gordito! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero no creas que hay que ir con mi hermano allá en el mar! ¡Es lo que él dice! ¡Puede ser alguna sirena! ¡Ya! ¡Cuando se enoja! ¡Porque le digo! ¡Pues echa tus clavales! ¡Ja, ja, ja!